¿Qué? ¿Le cayó nadie ahí? No sé ¡Hay uno alquilo! ¡Argando enemigos! ¡Uno! 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 ¡Es un avión hostil en este sector! ¡Ahhh! ¡Con suerte! ¡Es un avión hostil! ¡Hay un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Es un avión! ¡Argando enemigos! ¡No me digas el idiota! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Hay otro! ¡Rígase friki! ¡Rígase! ¡Estarás bien! Es pena que yo escuché el parán cayendo A ver si la escucho, ¿no? Sí, ahí sí se escucha ¡Cuidado! Me recupero, me recupero ¡Argando! ¡Argando! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!